Toma esta flor, dime tu nombre, quédate un poco, vuelve después. Busco el amor, pero si escondé, o no es amor, lo que busqué. ¿Qué es lo que espero? ¿Cuánto te llamo? ¿Qué es lo que pides? ¿Cuánto respondes? Si al final, siempre igual, yo me voy y tú te vas. ¿Hacia dónde? Ay, ¿hacia dónde? Ay, ¿cuánto te llamo? Ay, ¿cuánto te llamo? Ay, ¿cuánto te llamo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!